Hola, hola, como están tengan todos ustedes, un muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Soy Bruno Sánchez, tu nutricionista, y hoy vamos a estar conversando sobre Mamá Fit, una mamá que está en la onda saludable, aquella que, a pesar de no tener tiempo, porque pasa todo el día cuidando a sus hijos, haciendo los quehaceres de la casa, inclusive trabajando y estudiando, está totalmente saludable. Entonces, para eso tenemos dos grandes invitadas, dos personas, una de ellas es, valga la redundancia, es una mamá totalmente saludable que se dedica a entrenar a todas las personas para que, siendo madres y en corto tiempo, que no pueden asistir a un gimnasio, pueden estar totalmente saludables. Y por otro lado, tenemos una nutricionista que nos va a guiar en cómo alimentarnos para lograr este resultado. Es por eso que hemos preparado una nota sobre nuestras mamás saludables el día de hoy. Veámosla a continuación. El mundo no se para cuando los hijos llegan, al menos no debe de ser así, más bien todo lo contrario, los hijos se merecen la mejor versión de sus madres. Es por esto por lo que ser una mamá fit, es decir, una madre que hace ejercicio y que se cuida porque quiere estar guapa y sobre todo estar sana y llevar una vida saludable, es tan importante y hay claves para conseguirlo. Es primordial definir objetivos y estos deben comenzar en el embarazo. Tampoco es cuestión de empezar una rutina de entrenamiento muy intensa si no estás acostumbrada. Una buena opción puede ser comenzar por dar largos paseos, de forma en la que te cueste mantener una conversación fluida. Tras dar a luz, puedes retomar tus caminatas, pero siempre escuchando a tu cuerpo que es el que siempre te dará las claves. Durante el embarazo, los objetivos deben ser ganar músculo, proteger las articulaciones, reforzar la espalda para soportar el peso adicional y mejorar la circulación de las piernas. Tras el parto, es importante tonificar el suelo pélvico, recuperar el abdomen, la cintura y tonificar brazos y piernas. Esto de forma muy general, evidentemente. Bueno pues, y estamos ahora sí iniciando nuestro programa el día de hoy en Viva Mejor. Para eso vamos a dar el inicio ya presentando a nuestra primera invitada y ella es Angelina Zipa. Ella es una persona que se dedica a entrenar a aquella persona, que quiere estar saludable a todas esas mamás y no solo mamás, me imagino que a todas las mujeres, ya nos va a contar un poco. Es nutricionista también, convenció en el aumento de masa muscular y está culminando su carrera de chef. Así que no solo te va a entrenar, no solo te va a enseñar cómo estar saludable, sino también te va a guiar ella con qué platos puedes consumir, qué platos puedes elaborar tú en casa, aquella mamá que nos estás viendo y si no eres mamá igual, que puedas preparar para estar totalmente saludable. Así que Angelina, bienvenida. Muchas gracias. Qué encantado de tenerte aquí con nosotros. Mira, quiero que nos cuentes un poco, ¿qué te llevó a ser una mamá saludable? Porque me imagino que no va a ser fácil ser mamá, cuidar a tus hijos, ya por ahí, entre cámaras, te contaré un poco, pero estuve analizando tu perfil y veía que no es fácil, o sea, que dedicas el tiempo por ahí a hacer la comida en la casa en la mañana, ahí te vas creo que a entrenar, o sea, algo estuve medio viendo. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te llevó a ser esta mamá saludable? A ver, bueno, en realidad a mí me ha encantado siempre hacer ejercicios y todo. Y bueno, yo antes trabajaba en el municipio de San Borondón y ahí la verdad es que empecé ya mi vida de que no tenía tiempo para hacer ejercicios, para hacer nada, entonces me tocaba levantarme más temprano y empezaba a trotar 5 kilómetros a las 5 de la mañana, bañaba, me cambiaba todo, me iba a trabajar, terminaba de trabajar a las 5 y media, me iba al gimnasio, y ya regresaba, estaba con mi hijo, con mi esposo y todo. Entonces, escuchaba a todas las mamás y amigas que me decían no, es que yo no tengo tiempo para hacer nada, y yo decía, pero no tienes, o sea, yo no tengo tiempo. Es de organizar. Porque las que me decían, esto eran personas que ni siquiera tenían hijos, ni esposos, entonces, ¿cómo no tienes tiempo si yo lo tengo? Entonces, bueno, empecé, empecé, bueno, con esto, a enseñar mi estilo de vida, y dije, ¿por qué no? Me hago una página para que en realidad la gente vea que sí es fácil, no es tan difícil como se lo pone. Porque solamente te pones esta pared de que tú dices, no puedo y punto. Así es. Es solamente cuestión de decir, o sea, es que sí puedo, y darte tú misma el tiempo. O sea, iniciamos con que esto, todo radica con la decisión, ¿verdad? Yo quiero, tengo que organizarme, ahí viene ya la segunda parte, que es la organización en cuanto a tiempo, ¿no? Ahora, hablando del tema un poco de entrenadora personal, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste ya a entrenar, visitabas primero, yo qué sé, gimnasios o directamente con las personas a casa? A ver, en realidad, yo tengo entrenando a otras personas un año. Bien. Porque, bueno, antes de eso yo entrenaba a mis amigas y lo que sea, pero como hobby, simplemente yo estaba entrenando y entrenaban conmigo. Y ahí me decían, siempre me decían, pero es que no entiendo, yo quiero tener esa emoción con la que tú entrenas, porque, pásamelo un poquito, porque yo de verdad que no puedo, porque yo en verdad disfruto el momento de entrenar como debería ser. Entonces, eso es lo que yo quería, poder enseñarle a otras personas que el momento de entrenar es tu momento, es solo para ti, y que es lindo. Es ese momento donde puedes descargar toda esa energía del día. En tu caso, trabaja, familia, esposo, o sea, todo eso lo liberas con el ejercicio, ¿no es verdad? Ahora, cuéntame algo, ¿te mantienes aún haciendo dos veces al día ejercicios? Bueno, en realidad, ya no troto todos los días, porque ahora estoy en un club de runners que me dijeron, ¿sabes qué? Máximo tres veces a la semana. Para no bañar las rodillas. Claro, entonces yo lo que hago es que ya no troto, pero aparte, que cuando trotas siempre lo mismo, ya tu cuerpo se acostumbra. Entonces ya no es lo mismo que hagas diferentes entrenamientos en el transcurso de la semana. Entonces, bueno, ahora lo que hago es que troto los martes y jueves, igual, a las cinco de la mañana, pero son diferentes. Ya no hago cinco kilómetros, sino que a veces hago diez, a veces hago cinco, a veces hago quince, no sé, lo que tengo que hacer. Y de ahí los sábados también, y de ahí, bueno, yo siempre entreno. ¿Y el domingo también? El domingo es. Ya el tramo es un poquito así. Correcto, pero descansas igual. Claro, no, igual hay que descansar siempre. Correcto. A veces entreno los domingos cuando ya no puedo hacer, o el viernes o el sábado, porque si no mi esposo me quiere matar, un poquito porque ya a veces es tiempo de familia, pues entonces ya me toca estar con él. Y a eso viene el tema de la mamá fit, ¿verdad? Aquella mamá que, aunque tenga el esposo y aunque tenga el hijo que atender, se tiene que dedicar a pagar la rutina, atenderlos a ellos, pero quiere seguir haciendo ejercicios porque se da cuenta, como tú dijiste, o sea, es cuestión de decisión y organización. Y una vez que ya iniciaste, ya agarraste la rutina, nada te va a detener, porque ya vas logrando ese cuerpo, vas logrando ese objetivo físico y tú dices, ok, quiero más. Y ya casi que al marido en casa, no, ya quédate en casa, yo me voy a hacer ejercicio, si quieres ven conmigo y trae a la nena o al nene, y si quieres no, o sea, pero yo tengo que hacer ejercicio. Vas agarrando eso, te ha pasado en algún momento, porque muchas veces en casa las personas van a decir, chuta, pero mi esposo me va a decir, no te vayas, nunca te veo, paso trabajando, atiéndeme. ¿Cómo llegó a ese acuerdo familiar como para, ok, este es tu espacio y lo necesitas, no? A ver, en realidad, al principio sí, fue difícil, porque mi esposo sí me decía, ¿sabes qué? No pases tiempo conmigo, tú sales a trabajar y te vas al gimnasio. Entonces, bueno, yo le decía, pero si tú quieres que yo esté sana y que esté bien, tengo que ir al gimnasio. Entonces, bueno, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te dedicas a eso si es lo que tanto te apasiona? Porque no hay nada más que te apasione, solo eso, hazlo. Entonces yo, bueno, está bien, le hice caso y me empecé a dedicar a hacer eso. Y ahora, la verdad es que, si es que yo no puedo entrenar en todo el día, ya en la noche no puedo hacer nada. Ese fue el acuerdo que llegamos. O sea, el tiempo ya, cuando él llega a la casa, tengo que estar con él. Correcto. Entonces, lo que yo hago ahora es que cuando yo doy clases es en el momento que mi hijo está en el colegio. Desde las 8 de la mañana, yo lo voy a dejar al colegio, a las 8 de la mañana empiezo a entrenar hasta las 12 y 45, a veces hasta las 2 de la tarde, porque los martes y jueves él se queda en fútbol, entonces esos días... Ahí está un poquito más de tiempo. Esos días entreno hasta esa hora. De ahí lo voy a ver al colegio, paso con él toda la tarde y de ahí mi esposo llega a la casa a las 6 y cuarto, yo a las 6 y media, de 6 y media a 7 y media, doy la última clase, que esa ya la doy, esa ya es grupal, la doy en mi organización, entonces ya estoy cerquita. Entonces ya regreso a la casa, obviamente antes de irme a dar clases ya le he dado de comer y todo a todo el mundo. Ya están todos atendidos en casa. Entonces ya regreso a la casa y ya paso tiempo con ellos y todo. Correcto. Entonces vamos a seguir conversando del tema, Angelina, y al volver, porque nos tenemos que ir a un corte ahora, vamos a conversar del tema de chef. Te gusta cocinar, vamos a hablar cómo te cuidas con la comida, qué platos son los que más te gustan cocinar, desayuno, cenas, para empezar a darle esas ideas a esas mamás. Quiero recordarles que pueden realizar todas sus consultas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Así que ya volvemos con más de Viva Mejor. Viva Mejor TV. Y bueno, hemos regresado a otro bloque más de tu programa Viva Mejor. Les recuerdo que hoy estamos conversando sobre aquella mamá que quiere ser saludable, la mamá fit. Esa mamá que se cuida, que no deja de hacer ejercicios, pero que tampoco descuida los quehaceres de casa y en su caso las que trabajan o tengan que estudiar. La idea es que puedas organizarte y aquí te vamos a enseñar cómo. Para eso les recuerdo que hoy estamos con nuestra invitada. Ella es Angelina Zipa, ¿verdad? Angelina Zipa, sí. Zipa, correcto. Entonces, ella es entrenadora personal y a su vez tiene menciones en masa muscular, para ganancia muscular, definición. Te vas, me imagino, vas a la casa, tienes también un lugar donde puede ir mucha gente, en grupos, ¿verdad? En tu ciudadela y vamos a conversar de eso. Así que a todas las personas que están interesadas de conocer más sobre ella, pueden llamarnos o si tienes alguna pregunta de cómo hacer, cómo organizarte, cómo decirle a tu marido que te vas a ir a entrenar, puedes llamarnos al 2-22-16-18 o realizar tus preguntas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Ahora sí, continuando con nuestro programa, vamos a seguir conversando, Angelina. ¿Tú crees que en tu caso, después de tu embarazo, bajaste súper rápido de peso, te costó? No, a ver, en verdad, a mí me costó unos 6 meses más o menos en deshincharme y todo. Correcto. Habré empezado a hacer ejercicios unos 3 meses después, que es lo que manda el doctor. Empecé a trotar, empecé a hacer dieta y todo, pero sí, más o menos me tomó unos 6 meses. Claro que igual, depende de cada persona. Hay personas que en un mes ya se deshincharon y están regias. Están regias, por favor. Pero bueno, a mí me tomó como 6 meses. Correcto. ¿Y empezaste a hacer ejercicios postparto desde qué mes? Empecé a hacer... Del cuarto, quinto. Como al tercer mes más o menos empecé a trotar, ir al gimnasio y a empezar otra vez mi ritmo de vida normal. Correcto. ¿Y ahí fue que ya tenías este estilo de vida saludable? Todavía no. Yo en realidad ahí hacía ejercicios, porque siempre me ha gustado hacer ejercicios, pero todavía no es que comía así a la perfección, ahorita sí como súper bien. Ahí comía lo que me ponían al frente. Tal cual. Tal cual. Y peor con el tema postparto, que te da ansiedad, que quieres cualquier dulce que pasa al frente a ti. Bueno, encima yo la verdad es que, o sea, antes del embarazo, yo casi no comía dulces. Ok. O sea, en el embarazo, me dio una cosa que necesitaba comer dulces, pero era, por su caso, como tres veces al día que comía dulces. Estás asustada, ¿eh? Era una cosa, no, horrible, y mi esposo no me dejaba de comer dulces, pues a veces me decía, no, pero no comas tanto dulce. Y yo decía, pero es que me ponen al frente de los dulces, ¿qué quieres que haga? Y el doctor siempre me decía que no comas tanto dulce, porque me podía dar diabetes estacional y todo eso. Gracias a Dios no me dio nada. Perfecto. Pero, bueno, después de eso, obviamente, me costó más dejar los dulces después del embarazo. Entonces, bueno, obviamente el azúcar te crea una adicción. Esa transición es difícil. Y es horrible. Entonces, bueno, dejé el azúcar y todas las cosas que no se deben comer. Y empecé ya este estilo de vida de empezar a comer bien. Bien, ahora, vamos entrando a ese tema, ese estilo de vida. ¿Cómo empezaste a crear esos hábitos? ¿Qué empezaste a consumir? ¿Qué empezaste a dejar? ¿Comías igual a cualquier hora, a cualquier comida? ¿O qué empezaste a suprimir dentro de lo que tú empezaste? Porque, como dices, todavía no eras esta persona que ya se enfocaba en guiar, o sea, ya quería ser un ejemplo para los demás. Simplemente empezaste a cuidarte. ¿Qué cambios empezaste a hacer? A ver, primero, yo ahí no comía las cinco veces al día de como ahora. comía solamente las tres veces que se come normalmente. No, a veces ni siquiera desayunaba. Ya, o sea, era en verdad terrible. De ahí, bueno, después ya empecé a desayunar, desayunar súper bien, a comer las cinco veces al día. Yo, por ejemplo, ya no como arroz. No está mal comer arroz, pero a mí ya no me gusta el arroz. O sea, ya, yo no lo disfruto. Ya, la papa tampoco me gusta, entonces yo no como eso. De ahí lo que sí me costó dejar, a mí me encanta la comida italiana, entonces obviamente las pastas, los gnocchis, ravioles, todas esas cosas. Iba a la casa de mi papá todos los sábados y me tenían mi plato de ravioles y todo espectacular. Paragelina, mira te hicimos. Y yo, no. Al olivo con el parmesano. Al déjenme eso, por favor. Y el pan, y el pan, claro, pues todo ahí, obvio. Entonces, ya era como que por favor, ya hasta que por fin me entendieron, sabes que, no voy a comer eso. O háganme las cosas que ustedes hacen todo frito, por favor háganmelo al horno. Entonces ya era, o sea, al principio, perdón que te interrumpa, al principio tuviste ese choque de ideología con la familia, o sea, como que, ¿qué te pasa si vienes a comer con nosotros? Disfruta. Exacto, pues era, ¿cómo es ser? O sea, vienes un día a la semana a visitarnos, y no puedes comer las cosas que están aquí. O sea, te estamos haciendo con todo el amor del mundo. Y yo, sí, yo sé, me encanta lo que están haciendo, pero yo ya no como así, no puedo. Entonces, ya poco a poco entendieron, y ya ahorita, cuando voy, me hacen aparte mi pollito al horno, ya no lo hacen frito. Y yo estoy con la vasalla, y tú tienes un pollo al vapor acá. Total, sí. Entonces ya, ahorita sí es como que, a veces mi mami se mete en mi página, a ver, como yo, yo, por ejemplo, como me encantan los ñoques y todas las bases y todas esas cosas. La idea saludable. Yo la hago como más saludable, entonces mi mamá me metí a ver cómo hiciste los ñoques, ahorita ya te los hice igualitos. Y yo, qué bien, qué bien, mamá. Muy bien. pero bueno, ya, ya, en este caso ya vamos a mencionar, eh, dónde están las redes, Angelina, eh, pero tienes hasta esas, esas opciones, ¿no? ¿Verdad? Te empiezas no solo a guiar a las personas en redes, eh, de cómo cuidarse, de rutinas de ejercicio, eh, de ser un ejemplo, eh, como guía saludable, sino también a guiarlos también en comidas, ¿no? ¿Verdad? Claro, es que bueno, para llevar una vida saludable es un todo. Correcto. No es que, no es que simplemente o comes bien o haces ejercicios. Tal cual. Hay muchas personas que creen que simplemente haces ejercicios y ya tienes que bajar de peso volando. Correcto. No es así, o sea, la comida es lo más importante. Tal cual. Entonces, por eso es que, eh, que yo empecé a estudiar un poco para tener estas bases de nutrición. Correcto. Y saber qué es lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Entonces, eso, por eso en la página tengo recetas de comida y tengo los ejercicios que se deben hacer y tips de diferentes cosas. Ahora, cuéntanos un poco, ¿en dónde, en qué páginas te encontramos? ¿En qué redes? En The Crazy Fit Mom. The Crazy Fit Mom. En The Crazy Fit Mom. Ella, ¿estás en Instagram, en Facebook o solo en Instagram? Solo en Instagram. Solo en Instagram. Así que, a todas las mamás que están en casa, que nos están viendo, bueno, no solo mamás, también hombres y todo, que quieran ver cómo se maneja para inculcarle un poco a sus esposas ahí que dejen de estar echadas a las 10 de la noche, por favor, The Crazy Fit Mom en Instagram. Pueden observarla, síganla y obviamente sigan sus tips y en cualquier momento pónganse en contacto con ella. Ahora, conversando un poco más, Angelina, mira, no debo hacer ejercicios de fuerza porque podría poner en riesgo mi embarazo. ¿Tú hiciste ejercicios durante el embarazo? Bueno, en verdad... Hasta que te enteraste, ¿no? Claro, no, yo hice hasta que me enteré. Correcto. Una vez que me enteré, yo antes había tenido una pérdida. Correcto. Entonces, yo no pude hacer ejercicios y mi esposo es súper nervioso. Claro. Entonces, era casi casi que hacía escondida. Reposo absoluto. Hacía así como que escondida los ejercicios porque no me dejaba hacer mucho. Pero sí, igual hice. Pero no, obviamente, cuando tú estás embarazada, tienes que bajar la dosis de lo que tú haces normalmente. Correcto. Un poco, por decirte. Si es que tú haces crossfit normalmente, no es que empezaste un mes antes del embarazo, sino que ya tienes cuatro años haciendo. Bueno, puedes hacerlo, pero en menor intensidad, obviamente el peso tienes que bajarlo billón. Correcto. Para evitar el riesgo. Para evitar los riesgos y todas las cosas. Tienes que bajar, por ejemplo, los ejercicios de impacto como correr y todo eso también hay que evitarlos. Se puede nadar, puede caminar, caminar eso es súper bueno. Y la natación, que es súper buena en realidad. Ya las últimas semanas del embarazo no se deben hacer tampoco porque te puede caer alguna infección. Correcto, por el tema de infecciones. Entonces, bueno, eso. Ahí está. Ojo, no es nutricionista, pero habla como una. Me gusta eso. Escúchame, Angelina. Ahora, mira, en tu caso, bueno, debiste permanecer en reposo durante el embarazo, pero tú consideras, o si tienes alguna persona que llega y te dice, entréname, mira, pero estoy embarazada, tú le dices, mira, prefiero no entrenarte, o igual entrenas con ejercicios mucho más light. No, yo igual, yo igual entreno con ejercicios más suaves. De todas maneras, cuando hacen, cuando estás embarazada, los mejores ejercicios es el yoga, como ya dije, natación y caminar, todo esto, los ejercicios de estiramiento, pero, pero igual, a pesas pueden hacer, pero tampoco es que vas a meterle todo el peso del mundo. Oye, pero, perdón que te interrumpa, yo he visto videos donde hay madres que están así, haciendo un peso muerto con tremendo peso y la barriga que ya mismo explota. Yo me quedo, wow, ¿cómo lo pueden hacer? O se ponen a hacer barras, o sea, algunas cosas dominadas, ¿no? O sea. Claro, pero eso ahí, lo puedes hacer. Claro. Pero tiene que ser, tiene que haberse el riesgo. Y primero tienes que haber llevado antes un estilo de vida así. Totalmente saludable, correcto. O sea, hay una persona, por decirte, si nunca has hecho nada en tu vida, no vas a irte a parar de cabeza cuando estás embarazada. Eso es lo que siempre me decía mi doctor. Correcto. Es que no debes, pues, efectivamente. Ahora, cuéntame algo, Angelina, ¿qué come en las noches? ¿Qué come en las noches? A ver, ¿como proteínas, vegetales? ¿Te gusta platos, o sea, vegetales separados de la proteína? ¿O puedes coger y haces un salteado, mezclado todo? sinceramente, yo no soy muy amante de los vegetales y las frutas. Ok. Realmente, o sea, ya es un gusto adquirido. Ese fue tu reto. Sí, o sea, totalmente es un gusto adquirido. Y, bueno, yo, para las frutas, me las como con yogurt, y con yogurt griego. Ajá, y stevia, o sea, le hago algo para maquillarlo y que me quede así rico. Exactamente, porque la fruta así, tal cual, no te gusta comértela. O sea, no es que no me gusta, pero prefiero, o sea, yo en realidad disfruto comer. Ok. Yo en verdad, es más, mucha gente me verá y dirá, es que tú no has de comer nada. Yo, en serio, como... Pero es que bueno, también con la demanda calórica. No, pero de toda la vida. Ah, toda tu vida. Toda mi vida comía bastante. Entonces, cuando ya empecé a hacer ejercicio y todo, y me dijeron, no, es que tú no tienes que comer. Yo al principio comía poquitito, pues, y ni siquiera podía bajar de peso con lo poco que comía. Así es. Después fui a un nutricionista y me dijo, no, y me fue súper bien, la verdad. Entonces, ahora como como 1.400 calóricas. Feliz de la vida. Totalmente. Oye, pero, ¿y el desayuno, Angelina? ¿Frutas o también una proteína? ¿O de vez en cuando te comes una tortita de verde? ¿Un tigrí, un bolón hecho en casa? ¿O prefieres el tema más sencillo porque tienes que atender a toda la familia? ¿Cómo te manejas? A ver, realmente, yo, mis desayunos de lunes a viernes son súper rápidos. Correcto. Pero igual me hago, no sé, un omelette o tortilla de huevo con tomate, aguacate, aguacate siempre está en todas mis comidas. Te encanta el aguacate. Te encanta el aguacate. Este, y frutas también. De ahí, normalmente yo como más frutas en las medias mañanas y medias tardes. Correcto. Porque hay millón de gente que te dice, no, es que no tienes que comer frutas, no sé de dónde se sacaron eso. De verdad. Es una mentira totalmente. No, porque eso ahí es puro azúcar. En realidad, sí, es azúcar, pero es azúcar buena. Y son vitaminas que en vez de estarte metiendo pastillas, las consumes naturalmente y es mucho mejor. Correcto. Te hidratan, o sea, tienes ese azúcar como para activarte, hasta para quitarte la ansiedad. Entonces, y también, ah, también que hay bastante gente que cree que tiene que hacer dieta y no comer nada de carbohidratos. Correcto. Eso es pésimo. En realidad tienes que comer carbohidratos para poder tener energía. Correcto. Entonces, yo sí como carbohidratos. Si no te vas a comer el músculo. Exactamente. Si no, yo sí como carbohidratos, pero como te dije, yo no como papa y no como arroz, pero sí como camote, como este, frejo, lenteja, choclos, choclos, todos estos que son como más proteicos. Y ahí que te dan más, más energía. Y más energía, exactamente. Entonces, eso es básicamente lo que consumo. Perfecto. Angelina, ¿se toma algún trago de vez en cuando? A ver, realmente, antes tomaba, pero yo dejé de tomar como un año más o menos, que ahí fue cuando me salieron los cuadritos, porque si no, no me iban a salir nunca. Correcto. Tuviste que dejar de tomar para lograr ese tome. Tuve que dejar de tomar, claro. Dejé de tomar como un año, que en realidad, fue una pelea con todos mis amigos, pero literal, pelea, porque nos íbamos a alguna reunión, y no puedo creer que dejas de tomar, que ni sé qué yo, pero es que no quiero. O sea, yo no disfruto tomando, tomaba simplemente porque quería estar con ustedes y ya, pero si soy exactamente la misma persona tomando y sin tomar, ¿por qué tengo que tomar? No entiendo. Entonces, bueno, dejé de tomar como un año. De ahí ya tanto los molesté, que si es que, o sea, si no hay margarita, yo no tomo, nunca me voy a poner las margaritas, hasta que empezaron a ponerme las margaritas al frente. Y ahí sí, ya empezaste a claudicar en el... Bueno, pero la verdad es que ya, ahora sí, ahora sí te estoy hablando desde hace un mes, ya, pero, pero... Ya, ahora también suprimiste las margaritas. Claro, pero en realidad no es que te digo que tomo, o sea, me tomo una, dos para darles el gusto y acabó. Correcto. No tomo más. Listo, vamos a seguir conversando, pero nos vamos a un corte. Ya volvemos con más de Viva Mejor. Recuerden que si tienen preguntas o dudas, llámenos al 2-22-16-18 o a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Ya volvemos con más. Viva Mejor TV. Viva Mejor TV. Viva Mejor TV. Y bueno, hemos regresado una vez más a otro bloque de nuestro programa Viva Mejor, estamos conversando sobre Mamá Fit Ya tenemos a nuestra segunda invitada Ella es Karen López, es nutricionista Ella es nutricionista y dietista La podemos encontrar en Instagram como KarenLópezA.Nutricion Karen, bienvenida Gracias por estar con nosotros Ahora, cuéntanos un poco, una breve bibliografía tuya ¿Dónde te grabaste? ¿A dónde atiendes? ¿Dónde te encontramos? ¿Y qué no más servicios ofreces tú? Ok, este, bueno, yo me gradué aquí en La Católica Aquí en La Católica aproximadamente hace dos años Increíble Ya, este, bueno, muy aparte de esto Yo he hecho cursos en Argentina, en Cuba Este, trabajo en dos ciudades Tengo un consultorio ahí en El Oro ¿En El Oro? Ajá, soy allá Correcto Soy de allá, tengo un pasaje Y también acá en Guayaquil, en el Omni Hospital En la Torra Médica 2 me pueden encontrar Ahí estamos hablando de esa mamá fit Que no tiene tiempo para hacer ejercicios Aquí tenemos una y otra Que es cuestión de organizarse Como veníamos conversando con Angelina Exactamente Ahora, tienes el servicio de consultorio, ¿no? ¿Verdad? Exacto ¿Tienes algún otro servicio? Porque creo que también das, ofreces otro tipo de servicios Sí, en realidad, el servicio que ahora ofrezo Que más o menos lleva dos meses Por eso llegué tarde Este servicio es de comida saludable Pero es un servicio muy diferente Correcto Para yo enviar una comida saludable Yo tengo que hacer una valoración clínica antes, ¿no? Correcto Perfecto Porque puede haber alguna embarazada por medio Alguna persona con alguna enfermedad Entonces, esto manejamos solo por ahora Un delivery y próximamente vamos a hacer un restaurante Bien, bien, bien O sea, tu idea es llegar a un restaurante Sí, incluso voy a abrir uno ahora en el otro mes Que están... Acá, en Guayaquil No, en El Oro Bien, bien Mira, qué increíble Ahora, la pregunta más importante es Karen ¿Realizas ejercicios? Sí Tal cual ¿No dejas hacer todos los días o hay días que obviamente por tiempo? Antes hacía hasta los domingos Porque estoy en el Miriams y llegaron hasta los domingos hasta feriados Ya Pero sin embargo, ahora ya no Ya realizo de dos a tres veces a la semana Es lo que el tiempo te da, pienso yo Es lo que el tiempo me da Pero es una rutina fuerte, ¿no? Ahora por motivos personales dejé de entrenar más o menos unos dos meses Porque no podía Pero sin embargo, siempre mantenía activa Me encanta hacer cango yamps también Que bien Yo siempre he dicho que tienen que hacer lo que les gusta Por ejemplo, hay personas que dicen No, pero así es buenísimo A mí me ha hecho sacar un cuerpazo Y yo les digo, no Siempre les digo a mis pacientes Hágan lo que a ustedes les guste Lo que te llena a ti Con tal que se me muevan Yo estoy contenta Correcto Marquesa de salud ¿Cómo lograste ese cuerpo, Angelina? Comiendo bien Comiendo bien Mucho ejercicio también, pienso yo Porque hablábamos de ese año en que dejaste de tomar Y no pienso que dejaste de tomar por gusto Así que No, no, en verdad Es que yo te puedo decir Que he hecho ejercicios toda la vida Y sí hubo una etapa de mi vida que fue mucho más O sea, que hacía lo que te contaba Que trotaba en la mañana Y después hacía como una hora y media de ejercicios Sí hacía bastante Pero nunca pude tener ese cuerpo Hasta que empecé a comer bien Porque la comida es todo O sea, los cuadritos no te salen hasta que comas bien ¿Cuánto tiempo te tomaron conseguir los cuadritos? Yo ya tenía los dos de arriba Pero que se formen Pero que se formen todos Tres meses, cuatro meses Pero, obvio No cualquier persona puede tenerlos tan rápido Porque no es que de la nada vas a tenerlos Correcto O sea, es que muchas personas Se dedicó Porque una persona dedicada Lo consiguen en ese lapso de tiempo Exactamente Y me imagino que no solo eso Están de llegar a consultar Oye, licenciada Karen Como te digan En un mes quiero cuadritos ¿Qué hago? ¿Sí o no? Yo les digo En un mes quiero 30 libras Sería mentirosa Si te dijera que los vas a conseguir en un mes Es imposible Es imposible Es imposible Porque esto es un proceso Y siempre digo La persona que tiene cuadritos La persona que anda tonificada Para mí, en realidad Este Es bastante Tiene bastante logro Porque en realidad En realidad No es fácil Es una persona que tiene que se dedicar Que se yo Yo trabajo Me levanto 6 de la mañana 7 de la mañana Termino mi jornada Dando en 10 de la noche Y yo estoy como que Me muero Claro Ya pero literal Hay personas que dicen No, me voy a levantar a las 4 y media Para hacer una rutina Antes yo era así Ahora ya no me da A veces el cuerpo Digo no Karin Días que A veces el yo me senté Ponme días flojos Y si me hago ejercicio Y esos días te vas a hacer ejercicio Pero una persona dedicada En realidad consigue Un cuerpo como el de Angelina Correcto Que por ahí Si es que algún hombre está viendo Lo pueden ver en redes sociales Como para que se motiven más todavía Ahora Cuéntanos un poco Angelina Normalmente Para ya entrar a la materia nutricional ¿Tú qué? ¿Cuáles son tus meniendas? Por ejemplo Como frutas Como A ver Normalmente como frutas Con yogur Y mantequilla de coco Hummus Con apio ¿Qué más puedo comer? Te comes una proteína Claro A ti A ti con galletas Pero A ti con galletas Esta tiene sus debilidades Ya la he cogido Esta Esta muy saludable Pero esta tu cibito chiquito Ya Ahora Cuando Acudiste a una nutricionista En aquel momento Que te dijo Que debías comer 2400 calorías Eso te impactó ¿Verdad? Si en verdad Al principio le dije Pero no O sea Yo sabía Porque ya me habían dicho antes Tienes que comer más Lo que estás comiendo Para formar bien el cuerpo Y toda la vaina Correcto Pero cuando me dijo Que tenía que comer 2400 calorías Pero ni siquiera de quemar Eso me dice Si las estás quemando Porque bueno Me hizo el cálculo y todo Y en realidad dije Bueno Tú eres la que sabes Yo me pongo en tus manos Y la verdad es que Me fue súper bien Y bueno Como me fue tan bien Yo la verdad es que Lo seguí haciendo Creo que si tenía Yo para esto Recién había llegado de viaje Y tenía Un porcentaje de grasa corporal Yo ya tenía Un poco cuadritos Pero no O sea no era La marcada que querías Correcto Ya y Tenía 26% de grasa corporal Y yo le digo a ella Tengo 26% de grasa corporal Entonces me dice No, no puedes tener eso Y yo Tengo eso en serio Y me dice No, es imposible O sea con el cuerpo que tienes No puede ser que tengas eso Entonces me midió Y efectivamente Tenía 26% de grasa corporal Entonces le dije Yo necesito bajar eso Porque ya es mi meta Y lo quiero hacer Y la verdad es que fue Creo que habré bajado Así En 15 días Bajé 3% O 4% de grasa corporal Pero leíste con todo Leí con todo Y hizo exactamente Como estaba Como estaba ahí Es más no salía A reuniones y nada Para no Tentarme a comer Las cosas que Como te digo A mí me encanta comer Entonces si veía algo Me iban a dar ganas Entonces no comía nada Correcto Karin Ahora ¿Cómo manejar Aquel paciente Que por ejemplo Actualmente te llegan Y te dicen Yo tengo vida social Por favor Que el sábado No voy a salir Yo a los jóvenes Los viernes me reúno Con mis amigos Me gusta tomarme unos tragos ¿Qué les dices? ¿Es mejor no tomar O sabes qué? Lo que pasa es que Cada nutricionista Tiene su manera de trabajar Total Correcto Entonces yo soy de las que O sea si tienes una meta Por ejemplo Y ahora tengo algunas reinas Tienes una meta Obviamente tienes que trabajarla Correcto Pero si tú estás en un Vienes a mí Porque tú quieres aprender a comer Bueno yo te digo Este ¿Sabes qué? No Angelina no vas a Si tú quieres aprender a comer Tienes que ir poco a poco Por ejemplo La vida social Hay personas que me llegan Que hasta tres años Han estado ejercicio Pero llegan al punto De que se cansan Y como no cogen en realidad El hábito Por ejemplo Como tú dijiste ahora No me gustan las frutas Y los vegetales En realidad Uno como tres Tiene que hacer como Es como tu mamá Es como que decir A ver Angelina Vas comiendo ¿No te gusta la vainita? Vas comiendo Ok Vamos comiendo Tu vegetal favorito Es el tomate Y la fruta La grasa Que escuché hace rato Es el aguacate Entonces Te gusta todo el aguacate Entonces pongamos Una vainita chiquitita Yo te toco como una niña Pero vas comiendo Siempre llegan personas Uy no Ya me está gustando la vainita Que terror Ya me está gustando la vainita Probé esto No lo había probado nunca Entonces en realidad Si tienes una meta Ok vámonos un tiempo Hasta que llegas a tu meta Pero luego igual Tienes que ir poco a poco Por ejemplo Ver a tus amigas Siempre les digo Tómense una copa de vino La copa de vino Toda la noche Correcto Aunque tus amigas Tigan que Si son conmigo No la sueltes Ellas saben bien Que yo no tomo Porque yo no tomo Pero me gusta el vino Correcto Pero si es una copa de vino Yo me quedo toda la noche Con la copa de vino Pero no vas a dejar De ver a tus amigas O dejar de ir a comer Con tu novio O tu esposo Porque engordas Porque eso es algo temporal Siempre tienes que coger Un hábito Para toda la vida Correcto Claro para toda la vida Entonces ir poco Así O sea cada O sea cada Tres milita tiene su manera De trabajar ¿Cuánto tiempo tienes ya Con el hábito? ¿Un año? ¿Dos años? Casi tres años Casi tres años Mira Es difícil mantenerse tres años Claro es difícil Es súper difícil Y es ahí Es decir Es un ejemplo realmente De una persona saludable Que es súper complicado Para quienes somos nutricionistas Inclusive cuidarse Es súper difícil Todos tenemos Los declines Y todos tenemos debilidades Por ejemplo Te gusta el vino No quiero decir Que te emborrachas con vino Pero te gusta tomarte una copita O sea Entonces Pero que si tú dices Como bien mencionas El objetivo No deberías tomarte Ni una copita de vino En el caso de que quieras llegar A sacar el super six Que tiene Yelina Yelina Obviamente la puedo ayudar Si ella tiene un objetivo Es muy diferente Pero si viene alguien A decirle que quiere un hábito Y le prohíbo todo de raíz No Hay que respetar Por ejemplo Si como te digo Tengo reinas Que ven y me dicen Karen Tengo algo en dos meses Ok Como tienes algo en dos meses Es un objetivo Tienes que eliminar tal cosa Y por ahí no se elimina No es verdad Aparte que Por ejemplo Yo Yo creo que he podido Llevar ese estilo de vida Porque como te dije A mi me gusta comer Y me gusta comer bien Entonces yo Maquillo todas mis comidas Para que Con algo Para que se vea más rico Por ejemplo Yo al principio Cuando recién empecé todo esto Yo hacía dietas a domicilio También Y siempre preguntaba A ver que te gusta comer Que no te gusta comer Obviamente todo el mundo me decía No me gusta la quinoa Era lo primero que me decían No me gusta la quinoa Y lo siento Vas a tener que comer quinoa Y les mandaba Risotto de quinoa O sea yo les mandaba Risotto de quinoa al pesto Cosas así Y me decían Sabes que nunca he probado Una quinoa tan rica Siempre O cualquier cosa que les mandaba Siempre era como que Pero es que normalmente Cuando lo hacen en mi casa No me gusta Pero es que no la están haciendo bien Lo que pasa es eso Lo que pasa es muchas veces La forma en que la presentamos Como estaba diciendo Karen Te gusta el aguacate Entonces al aguacate Le vamos a picar Esas vainitas que no te gustan Entonces Es la forma en que te llega O lo haces una salsita Alguna vaina así Es la forma en que te llega el plato ¿No verdad? Es la forma en cual Lo que pasa con muchos pacientes Que dicen Sabes que me estoy aburriendo De la dieta Porque en casa cogen Y tú le pones Pollo con vegetales Y literalmente Es un pollo pálido Y los vegetales ahí Como salieron Y tú les dices Pero trate de ponerle vida O sea es la forma Como bien están mencionando ustedes No hay que darle vida Al plato Para que Exactamente Porque la alimentación Para que tengas buenos resultados Y no te aburras Tiene que ser divertida Exactamente Tiene que ser muy divertida Tiene que ponerle salsas Y sobre todo Que manejas un servicio de alimentación Claro Es más delicado Porque mantén ese paciente En largo plazo Porque la idea Es mantener al cliente En largo plazo En el servicio ¿Cómo hago que eso sea divertido Y a la vez saludable? ¿Ya? Y que no sea canzón Para el cliente Lo que pasa es que yo Mi novio es chef Entonces Él Cocina súper rico Pero yo lo he hecho Solo guiarse por lo saludable Por lo saludable Quiere hacer una salsa de bechamel Y me dice Pero Karen Tengo que poner la harina No Algo que tenga gluten Avena Tal cosa Entonces le mando Sale hasta bien Esos ingredientes Exactamente Entonces sale súper rico No es la típica La plancha de choclito No Es un plato Elaborado en realidad Lasaña De maduro Verde Bolones O sea cosas así Pero obviamente todo al horno Saludable Es que a nosotros A los ecuatorianos nos gusta La comida criolla Que le pongan los grumets De vez en cuando Ir a un restaurante Pero la comida criolla Es lo más rico Tal cual Tú le pones un arrocito Comenestra Un moro delante Les hago veces eso Por eso Esa es la idea A veces les meto quinoa Porque no les gusta la quinoa tampoco Y les meto la quinoa Como que Depende Depende de la meta Que cada uno tenga Les hago como un moro Correcto Quinoa Es que esa es la forma Introducir Es que solamente es ingeniarse Así es Como Como Dijimos antes Que yo también Estoy estudiando para ser chef Y obviamente En las claves Te meten toda Toda la harina El aceite La sal Pero a mi me chocaba Al principio Cuando iba Y cogían la sal Y la lanzaban Así pero Todo el puñado No pero todo el puñado Lanzaban Y era como que una pizca Y eso no es una pizca De sal O sea vas a matar A la gente con eso Ay no Entonces bueno Tú tienes que simplemente Cambiar y sustituir Algunos ingredientes Y puedes hacer las mismas Y sale súper rico Y sale súper bien Ahora ¿Cómo alimentamos a esa persona Que necesita Secarse un poco Lograr algo de definición Como bien decía Karen Perdón Angelina Hay que comer más Hay que comer menos Eso va a depender ¿Qué opinas tú? Pero eso Nos lo vas a comentar Ahora que regresamos El corte de Karen Así que no se despeguen Que ya regresamos Con más Perdón De Día Mejor De Día Mejor Y bueno Hemos regresado A nuestro último bloque De nuestro programa Viva Mejor Les recuerdo Que estamos conversando Sobre aquella mamá Fit Aquella mamá Que quiere estar saludable Acá tenemos Una mamita Que está completamente Con cuadritos Ahí Atiende a su esposo Entrena Y por otro lado Tenemos a Karen Que es nuestra nutricionista Que nos está guiando El día de hoy De qué comer Qué cosas evitar Para lograr este resultado Ahora Karen En el bloque anterior Nos quedamos preguntando Nos quedamos en la pregunta De cómo alimentar A esa persona Que quiere bajar de peso O ganar algo de masa muscular Una definición Por decirlo así Debe comer más Debe comer menos Esto va a depender Qué es lo que tú consideras Una vez que obviamente Lo tienes en consulta Ya bueno Tengo que valorar Tengo que valorar Su ingesta Más que todo Su tipo de ejercicio Que realice Correcto Depende de eso Pues lo envío a comer No voy a Porque quiere definir No voy a Hacer lo que coma menos Como algunas personas Dicen Coma menos Pero que me trabaje más Correcto Porque muy aparte de todo Puede tener debilidad Puede tener algún desmayo Yo siempre En cuestiones A alimentación Trato de valorar Los gustos alimentarios Del paciente Y como les dije hace rato Si no les gustan los vegetales Aprenden Porque es Súper raro que digan Quiero un nutricionista Y no como nada de vegetales Te ha pasado que Te ha pasado que Te dicen que no comen Nada de vegetales Nada Y sabes que me sorprende más Cuando les preguntas por tomate No, tampoco el tomate El tomate es espectacular La lechuga Y dice Como que un poquito La lechuga O sea Bueno Hay tratos de en realidad Este Jugar Jugar con la alimentación Tratarlos como Le decía hace rato Como unos niños Para que se aprendan A comer poco a poco ¿No? ¿Quieres que te dé un menú? Eso nos está preguntando Démosle una idea También a esas personas Que nos están viendo en casa Para que sepan Más o menos Con el ejercicio De Angelina Cómo comer Para lograr Esto es algo Obviamente generalizado Generalizado Total Por ejemplo Depende Si estén en la mañana Yo siempre les digo Que si están acostumbrados A comer Pues Coman por ejemplo Un omelet Le pongan dos huevos Con yema Porque la yema es muy buena Correcto Este No te eleva el colesterol No te eleva el colesterol Porque hay tipos de colesterol El bueno y el malo Correcto Ya Entonces Este tiene el bueno ¿No? Si te va a definir Porque a veces no creen Que la Piensan que las yemas No definen Te ayuda bastante También a tu cerebro Correcto Te nutre bastante Este Un omelette Que se yo De vegetales Con champiñones A veces les pongo Que si te mozarella Que se yo Un tazón de frutilla Este Yo soy muy amante De las cosas más naturales Correcto Yo casi no le meto nada Al hay Cosas así Cayetitas O yogur Trata Trata de que todo sea De la tierra a la boca Perfecto Ya Entonces Después de esto Que se yo Una media mañana O que se tomen Un batido de proteínas naturales Digo Yo les hago Como te digo Soy súper como abuelita Toda la antigua Entonces les hago Que se hagan un batido Con hecha de almendras caseras Correcto No utilicen las de Super Maxi Porque tienen bastantes químicos Este Que le pongan Que si una cucharada de chía Le pongan arándanos Frutos rojos Ya Y que acompañen Que se yo Con un puño de frutos secos Ya Siempre traten de comer Un carbohidrato Que en este caso También pueden masticar Las frutas si la desean Pero que acompañen Con una proteína Para que les de saciedad Total Ya porque hay veces Que comemos un carbohidrato Y estamos rato Que tenemos ansiedad Tenemos ansiedad Y no sabemos por qué es Es porque la fruta Tiene fácil digestión Es un carbohidrato De fácil digestión Se absorbe inmediatamente Se absorbe rapidísimo Entonces todo el rato Tengo más hambre No sabes por qué Por lo menos tú Tú unirla con una proteína Pues haces una mayor saciedad Ok Estamos en la media mañana Ya vamos a seguir con el almuerzo Pero tenemos Una llamada Buenos días Tenemos el gusto Aló Buenos días Hola Sí, buenos días Hola La escuchamos Cuéntenos Oigo la licencia A Karen Que me decía Una homelette Pero ¿Cómo hago una homelette Si yo no uso así? Aceite Esa es mi pregunta Perdón ¿Nos puede repetir su pregunta? ¿Cómo hago una homelette Si yo no uso aceite? Yo hago como dice Todo con agüita Pero se me hace problema O sea ¿Cómo hago el homelette? Correcto ¿Con quién tenemos el gusto? Carmen Es mi nombre Carmen Gracias por llamarnos Carmen ¿De dónde nos está llamando? De Urbanor Perfecto Carmen Cuéntanos Karen ¿Cómo podemos hacer ese homelette Sin utilizar aceite? Ya Vamos a utilizar aceite Siempre Pero vamos a utilizar Unas gotitas de aceite de oliva Extra virgen ¿No? No se Tienen que Siempre es temática De los ingredientes Tienen que coger un aceite ¿Dónde? Mira acá Ahí estamos Un aceite de oliva Que tenga como un ingrediente Este aceite de oliva extra virgen Correcto Le ponen unas gotitas Y ahí Este esparce con una servilleta Y añade su homelette ¿Hay alguna diferencia ¿Hay alguna diferencia Entre el aceite de oliva Y el extra virgen? Sí Lo que pasa es que En un aceite de oliva Por ejemplo Convencional Claro Una marca X Tiene aceite refinado Y aceite de oliva Entonces hay dos Hay dos aceites mezclados Al momento de mezclarlo Se dañan completamente ¿No? Perfecto Siempre tienen que buscar algo puro El que dice extra virgen No le tengan miedo Al aceite de oliva Ahora Segunda recomendación Pensaría yo Si es que no quiere usar nada de aceite Comprese un sartén antiadherente Claro Un sartén antiadherente Hasta que ya se le empieza a pegar Y ahí ya tiene que usar aceite Sí Lo que pasa es que Hay personas que tienen mucha dificultad Porque a veces no saben Incluso utilizar sartén adherente O después los rayan Y los dañan Correcto Utilizan espátulas metálicas Y eso empieza a dañarlo ¿No? Exactamente El cuidado es bastante delicado Ahora tu desayuno con omelette ¿Qué tiene Angelina? A ver Tiene dos claras Ahí está Un huevo completo Este Ya eso Y ahí adentro le pongo tomate Aguacate Ese aguacate está ahí en todas Aguacate está en todas Buenísimo Buenísimo Es espectacular Y mucha gente también le tiene miedo Es súper temática al aguacate Mi dieta es por aguacate Es que el aguacate en realidad Es súper bueno para todos Obvio Ahora hay que tener cuidado Porque tiene muchas calorías también Claro hay que tener cuidado Un cuarto de aguacate Es lo que uso en el desayuno Un cuarto de almuerzo Ah una aguacate al día El completo El aguacate Perfecto Este eso A veces le pongo pimiento Y varío Dependiendo del día Ok Y si comes vegetales Ahora Karen Seguimos con el almuerzo ¿Qué opción de almuerzo Podemos recomendarle A esas personas Que quieren secarse Quieren definir Pero tampoco tienen que comer Por poco Como estabas mencionando Ya ok Si entrenan obviamente Este Si es un almuerzo criollo Manda hacer un seco de pollo Este con una porción pequeña Arroz interal Y siempre les digo Bastantes vegetales Siempre sus dos manos De cada persona Obviamente Tienen que acabar los vegetales acá Diferentes colores Cada color tiene sus beneficios Dos manos grandes de vegetales Y entonces ahí tenemos La proteína El carbohidrato Y los vegetales Después en la cena Puede consumir Y siempre Para variar Para que no se No se me aburran Les mando a hacer Que se yo Un salmón Con unos vegetales O a veces Si ya Entrenan durísimo Les digo Haganse un taco Como ahora hay Unas tortillas de maíz Súper buenas Háganse un taco Que solo tienen Maíz y sal Me parece Y poca sal Háganse un taco De pollito De salmón también Con vegetales Ese es más o menos Un menú Para no alargar Y en las noches Ese es el Vendúo Ah si si Les das también los taquitos Perdón pero déjeme Claro por eso les digo Este es como que un menú General Que entrenen duro Claro Si entrenan bastante Porque obviamente Si una persona quiere definición Tienes que entrenar Ya perfecto Ahora tu has llegado A consumir proteínas Angelita Yo como Yo como bastante proteína O sea No proteína como suplemento Ah si Yo tomo después de entrenar O sea Hay personas que usan El problema con la proteína Es que las personas Creen que Es la solución No creen que Van a cambiar las comidas Con la proteína Y eso es lo peor que pueden hacer La proteína es Para Porque como tienes que Después de hacer ejercicios Tienes que 30 minutos Después de hacer ejercicio máximo Haber consumido Proteína para que el músculo No se atrofie O sea Para no dañarlo Correcto Y que no te duele al día siguiente Entonces Te tomas la proteína en polvo Después de hacer ejercicio Así Ya llegas a tu casa Y puedes comerte lo que quieras comer Tranquilamente Pero Porque obviamente Llegas a tu casa Recién te haces la carne Y todo esto Te demoraste hora y media Correcto Entonces es por eso La proteína ¿Suplementos? No No ¿En contra total? No en contra Solo que Este Tengo He tenido varios problemas Por ejemplo La persona que lo sabe usar Si Y siempre digo Empiezan Empiezan con suplementos No Después Por ejemplo Si una persona Entraena duro Si Claro Si ya es demasiado Si ya es demasiado Este O sea Pero de ahí Yo como que no trato Por ejemplo Es que te llega Y te dice ¿Y me puedo tomar la proteína Una niña de 15 años? Tal cual Entonces es como que ¿Qué te pasa? Tienes que comer bien Y aprende a comer Pero si entrenan duro Como Angelina Sí O sea Si tú Haces un gasto Obviamente Elevado Pues sí ¿Sabes saltar la cuerda? Obvio ¿Quieres hacer el dorito? Si tienes la cuerda Vamos a hacer una rutina ¿Sabes saltar la cuerda? Sí ¿Qué ejercicios caseros Recomiendas tú? Saltar cuerda Vamos a saltar cuerda Es lo máximo Ajá Saltar cuerda Sentadillas Burpees Ok Ahora Vamos a empezar ya A aterrizar Y tenemos que empezar A ver recomendaciones ¿No? ¿Verdad? Entonces Por ahí ya dimos Un tip de ejercicios Angelina Tú Cuando por ejemplo Tienes a alguien Que la vas entrenando Y te dice Mira Sabes que También quiero hacer Algo más de ejercicios ¿Con qué lo puedo complementar? ¿Qué le sueles recomendar tú? A ver Normalmente Las rutinas que yo hago ejercicios Son primero Cinco minutos de cardio O saltar la cuerda O hacer ejercicios aeróbicos Después Hacemos pesas Con salto de cuerda Son como especie de circuitos Son circuitos Si haces las pesas Cien saltos de cuerda Otra vez los tres ejercicios de pesa Salto de cuerda Y el último Que son ya los últimos tres Son también pesas Pero ya sin cuerda Entonces ya tienes ahí El cardio Y las pesas Ya está la combinación Hay personas que de todas maneras Me piden Que quieren hacer más Entonces les ayudo A empezar A trotar Entonces les digo Cómo empezar a trotar Sin que se cansen tan rápido Porque obviamente No puedes coger y trotar Cinco kilómetros De la nada Claro Entonces Eso hay ¿Alguna recomendación Para aquellas personas Mamás sobre todo Mamás saludables Que están en casa Y que pasan con ansiedad ¿Cómo controlar eso? Ya Que dejen las harinas Las harinas tal cual Las harinas blancas Como son A veces piensan Que solo harinas Pobre madre Que le pone la sopita harina O se hacen las tortillitas Claro Pan blanco Hay harinas blancas Todo eso les va a causar Más ansiedad Recuerden que si ustedes Comen azúcares Ya sea azúcares escondidos En pan En pastas Como les mencionaba Van a tener Si comen en la mañana Un pan blanco Todo el día se les dañó Así es Porque el azúcar Hace dar ansiedad Durante todo su día Y creen que los nutricionistas Somos estrictos Pero debemos Hay deseos más ricos Exactamente Un bolón de verde saludable Es la realidad Es la realidad Llevar a todos los pacientes O a todas las personas A una educación Enseñándoles Qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal Así que Bueno pues Tenemos que despedirnos Angelina Gracias por estar con nosotros Es un placer Haberte tenido hoy Y a conversar Sobre el tema Y cómo cuidarse Y cómo llegaste A ser tan saludable Ahora Karen Por tu lado Por otro lado también Gracias por estar con nosotros Encantado de conocerte Una colega más Que se suma al gremio De la alimentación saludable Y consciente Que es lo más importante Para la educación Y la transformación De los hábitos De vida de las personas Así que Ha sido un placer Estar con ustedes Recuerden que tenemos El repris a las 7 y media De la noche Y mañana tenemos Otro programa en vivo Desde las 9 de la mañana Por tu canal universitario Nos vemos Soy Bruno Sánchez Y come sano Para que vivas mejor Bendiciones Chao Chau 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 Chau